Cuba Información En Valencia, en el coloquio Cultura contra el Fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad dentro de la delegación cubana, tenemos el placer de charlar con Pérsida Chivas, ella es teniente coronel retirada del ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, fue fundadora de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y también del Partido Comunista de Cuba, y va a participar en uno de los paneles sobre la memoria histórica, concretamente nos va a hablar sobre republicanos exiliados en Cuba. Pérsida. Efectivamente, en el año 1960 y 61, en los primeros años de la década del 60, comienzan a llegar a Cuba un grupo de ex militares de la Guerra Civil Española que estaban en la Unión Soviética. Como antecedente de ellos es que todos fueron, cuatro de ellos oficiales profesionales de la República y los otros fueron 11 en total, aunque uno tuvo que regresar por motivos de salud. Eso se debió, en primer lugar, a la necesidad que tenía el ejército recién fundado de Cuba de tener una asesoría, de contar con profesores militares, de tener una participación de profesionales para inaugurar las escuelas militares. Y a eso, el Partido Comunista Español, su Comité Central, a través de Dolores y Barrio y la Pasionaria, se coordinó para que un grupo de ex militares que estaban en Moscú y en otras partes de la Unión Soviética, que sabían el español, que habían continuado sus estudios militares allí, algunos habían tenido participación en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, como era para los soviéticos, que fueran para Cuba a ayudar a fortalecer la defensa del país con los conocimientos militares que ellos tenían. También podemos decir que ellos se insertaron en las Fuerzas Armadas de Cuba como un cubano más. Fueron, llegaron, se quedaron 10, fueron compañeros de verdad ejemplares. Se dedicaron a enseñar, a combatir. Los primeros que llegaron combatieron en Girón, ya no como asesores, sino como combatientes de fila. Ellos también participaron cuando la crisis de octubre, cuando el país estuvo muy próximo a una hecatombe mundial, pues ellos también participaron. También fueron soldados oficiales y asesores en la lucha contra bandidos. Y después, pues se fue estabilizando en la enseñanza en las academias militares y como asesores de distintas direcciones combativas en las Fuerzas Armadas. Ay, yo tengo anécdotas muy interesantes de eso. Yo fui, trabajé directamente con el comandante Ángel Martínez Rosola. Ángel Martínez Rosola, que era como el jefe de ese equipo, por su edad, por los grados militares que tenía. Y de verdad que todos ellos iban allí a buscar asesoramiento con él. Para nosotros fue un ejemplo vivo la actitud de eso. Le decíamos hispano-soviético, porque eran españoles y soviéticos a la vez. Y ellos asimilaron todas las costumbres cubanas, añoraban a España, seguían perteneciendo al Partido Comunista Español, daban una gran parte de su salario al mantenimiento, al sostenimiento del Partido Comunista Español, porque a su vez el partido mantenía aquí dentro del país un ayuda a aquellos que estaban represaliados, los que estaban en prisión, y a veces algunos que estaban fuera del país, ayudar a salir a los que estaban muy perseguidos. Ellos fueron, para el ejército cubano, un puntal. No se puede describir la historia del desarrollo de las Fuerzas Armadas y de la estabilidad de las Fuerzas Armadas cubanas sin contar con esos primeros asesores, que después vinieron otros. Vinieron otros asesores que fortalecieron también las academias militares, fortalecieron los distintos mandos de las Fuerzas Armadas, pero ellos, los primeros, fueron los que de verdad dejaron una estela de admiración, de respeto en las Fuerzas Armadas. Ayudaban en todos los sentidos, no solamente a los grandes jefes de los cuales ellos eran asesores, sino con la tropa con la cual ellos se relacionaban. ¡Gracias!